Chavales, antes de empezar el vídeo os quiero informar que en la web de camisetasfutbol.cn ya están disponibles las equipaciones de la próxima temporada 22-23 pero aquí no acaba la cosa porque os quiero comentar dos cosillas que os va a gustar mucho La primera de ellas es el hecho de que a partir de ahora si utilizáis el código S9X os harán un descuento del 10% en vuestra compra, que está muy bien y segundo deciros que también a partir de ahora los envíos a España son totalmente gratuitos con tan solo comprar una sola camiseta si habéis escuchado bien, compráis una camiseta, ponéis el código de descuento S9X y os lo envían totalmente gratis a vuestra casa recordad, envío gratuito solamente es para España espero que en un futuro también sea en más países así que bueno chavales, después de esta recomendación ahora sí, empezamos el vídeo aquí estamos chavales, recordando una vez más el juego oficial del Mundial Sudáfrica 2010 no sé cuántas veces habré jugado ya este juego, madre mía y lo que queda en fin, ya sabéis que ahora iFootball está muertísimo porque Konami ha quitado la liga iFootball durante dos semanas así que oye, hay que jugar a otra cosa porque la vida no es solamente iFootball en fin, llevo unos cuantos días jugando a este maravilloso juego y vais a ver ahora en pantalla cómo voy a jugar bueno, espera, cuando acabe todo esto, que esto mola mucho el inicio es espectacular es que fijaos la ambientación, es que es de locos en fin, estoy jugando en lento ya sabéis que podemos modificar un poco la velocidad de partido lento, normal y rápido y estoy jugando en lento y la verdad es que el tiempo de partido me gusta mucho aún así es un poco acelerado, pero está muy bien yo es que cada vez que me pongo a jugar un partido y veo todo esto la ambientación es algo de locos en fin, y esta es la cámara un momento, un momento que estoy utilizando vale, la voy cambiando pero esta, no sé, me está gustando bastante ajustes de juego y tengo puesto así, dinámica vale, con bueno, ajustes de cámara personalizado y altura pues al mínimo o sea, lo que sería cero y zoom de cámara cero, vale suelo jugar con esta, con la dinámica o también con con la larga vale, con los mismos parámetros aquí abajo vale vamos a jugar un poquito con la dinámica para que veáis como como es, vale como luce y luego cambiamos, vale voy a ver ahí está es que fijaos fijaos como luce todo, tío esto es maravilloso bueno, pues ya os digo llevo unos cuantos días jugando y es posible que me haga un mundial claro que sí, chavales ya sabéis que a mí me encanta hacer muchos mundiales en este juego lo que pasa que no sé con qué selección jugar dejamos comentarios surfe, pues juégate un mundial con esta selección pues el que más likes tenga pues ahí está vamos a ver oye, los botones lo tenía cambiado pero no sé por qué ¡cuidado! bueno, dejamos comentarios que os parece esta cámara lo mismo es un poco es un poco cerca, ¿no? pero es cuestión de de acostumbrarse a mí me gusta bastante ¡oh! y la velocidad ya os digo yo que se nota, ¿eh? o sea, lo ponéis en lento vamos a ver lo ponéis en lento y la verdad es que fijaos pues el tiempo de partido no es tan acelerado como viene por defecto en el juego que es ¡ah! deja de seguir que es normal en fin, chavales juego que tiene ya trece añitos y fijaos cómo es el juego esto de locos si es que ahí va de vía ¿qué ha hecho EA Sports? necesitamos otro juego así el mundial de Qatar ya os digo yo que no va a ser así ni de coña, ¿eh? va, tiramillas ni de coña centramos ¡ojo! ¡ay! en fin, que aquí es cuando en la época de Play 3 la verdad que EA Sports lo he dicho muchas veces se curraba mucho los juegos sobre todo ¡cuidado ahí de cabeza! ¡oh! ¡qué paradón, tío! vamos a ver ahí está con tranquilidad ahora sí chutamos ¡ah! que chute más rancio, tío ¡ja! pues ya os digo tenía un montón de modos de juego aparte de capitanear a tu país en fin un montón de historias que aquí en el canal tenéis bastantes series de este juego y lo que queda porque lo he hecho muchas veces a mí este juego me encanta me gusta jugarlo muy de vez en cuando y me gusta traerlo al canal ¿todamos? ¡ay, tío! y no ha sido falta porque fue ahí al balón vale, balón nuestro ahí está estoy jugando en dificultad galáctico vale, por si alguien se pregunta ¿eh? qué dificultad es galáctico los galácticos del Real Madrid vale, ahí está cambio de juego mira, mira ¡ay! ¡hala, tío! hay que cambio de juego más rancio ¿habéis visto cómo cómo es jugar en dificultad o en dificultad en velocidad lenta? ahí, por la banda sí, señor centramos ¡vamos! ¡de cabeza! ¡al palo, tío! ¡al palo! ¿qué me cuentas, Contreras? recuerda a Francia minuto 37 vale, recuperamos bola y la banda vale, bien vamos por el centro chutamos ¡chutamos! ¡ay! ¡oh! ¿le da la pelota? ¡le da la pelota! ¡claro que sí, hombre! no te flipes tanto último minuto Zambrota Pirlo, ídolo el mundo está contigo tres minutos de descuento ¡qué pesado las bandas! ¡vamos! pásala antes surfer por el centro vale, balón para para Francia bueno, chavales dejadme en comentarios aparte de estas escenas que salían los entrenadores todos los entrenadores bueno, es que era algo, tío que único, ¿eh? luego el segundo mejor mundial está claro que fue el 2014 lo que pasa es que el gameplay de 2014 a mí personalmente no me acabó de gustar del todo cuidado vale, vale o sea, sí que estaba muy bien pero a mí personalmente me gustaba más el del 2010 este bueno, vamos a cambiar la cámara vamos a poner en largo para que veáis las diferencias porque el otro día puse en Twitter una imagen y algunos me preguntabais oye, surfer ¿qué cámara es esta? pues la que puse en Twitter fue esta la larga ¿vale? que es más bueno, estáis viendo que es se ve muy lejos pero bueno tienes más visión pues está bien, ¿eh? se puede acercar lógicamente si no os gusta así acercáis lo que sería el zoom y ya está que yo os recomiendo ¿vale? que si queréis acercar un poquito el zoom no lo hagáis o sea, si os gusta más cerca es jugar un poco ¿vale? pero por ejemplo yo qué sé yo lo que recomiendo es dejarlo casi al tope porque ya estáis viendo que por mucho que vayamos avanzando los números bueno, que no hay números pero tampoco se acerca demasiado entonces lo suyo sería a tope a mí me gusta así como estaba porque tengo más más visión según el partido, ¿eh? ya os digo he estado jugando así un poquito para hacer pruebas y voy variando vamos ahora sí, chutamos ¡a la madre mía! otra vez otra vez vamos a jugar un poquito con con el zoom a tope para que veáis un poco las diferencias también ¿vale? que sé que a muchos estáis diciendo surfe pues por la tope a ver cómo cómo se ve bueno, estáis viendo que se acerca un poquito más es cuestión de que vosotros vayáis cambiando por cierto este juego solamente salió en consolas en Play 3 y en Xbox 360 ¿vale? lo digo porque en PC no salió mucha gente me comenta surfe en PC no está no, no está en PC una lástima, ¿eh? porque hubiese estado guapo estoy seguro que ahora mismo seguramente habrían un montón de mods ¿eh? de este juego estoy completamente seguro de ello lo he hecho mil veces, ¿eh? cómo han empeorado porque es así hay que verlo de esta manera cómo han empeorado los juegos de fútbol, tío que sí que vamos teniendo cositas interesantes pero claro es como que vuelven a empezar de cero las compañías como por ejemplo Konami vuelve a empezar de cero con iFootball que tiene buena pinta sí la base es buenísima de iFootball cuidado pero claro es como que empiezan de cero y con EA Sports claro te vas a jugar yo que sé al FIFA 22 por ejemplo y sí está muy bien la ambientación y todo pero te vas a jugar a este y dices joder pero si es que la ambientación ya la tenía incluso en ocasiones a mejor, ¿no? ¿cómo es posible? pues bueno lo he dicho mil veces y cuidado hola tío ha metido el gol y voy a ser muy pesado pero esto está claro que el online ha matado los juegos a nivel general toma vamos a meter un golito tío vamos vamos ahora sí tío ahí está el primer palo sí señor sí señor bueno empatamos el partido ¿no? que moranesi qué grande vamos a ver ahí la repetición bueno está en dificultad galáctico aparte también la CPU me gusta mucho porque es variada te hace un montón de jugadas bueno esto en FIFA la verdad que siempre lo ha hecho bastante bien también la situación del partido pues te presiona más o menos y eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho y valoro mucho en un videojuego de fútbol que la CPU sea ay sea variada que no sea siempre igual que no abusen de ciertas cosas chetadas que tiene el juego yo que sé chutar desde la afrontada o algo así o buscar los centros ¿no? aquí pues la verdad que son es bastante variada busca los desmarques la juega en el toque dependiendo de la situación del partido pues yo que sé si vas si van perdiendo ¿vale? el equipo rival presiona intenta recuperar rápido juegan ya más a contraataque por las bandas un montón de historias tío está muy bien bueno pues nada acabamos el partido chavales me apetecía volver a compartir con vosotros un vídeo del juego oficial del mundial de Sudáfrica 2010 porque también quiero aprovechar para deciros que voy a jugar un mundial y me gustaría que me dejáis comentarios que con qué selección nos gustaría que jugara este este mundial ¿vale? dejadme los comentarios y el que más likes tenga pues jugaré con esa selección ¿de acuerdo? así como chavales bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente vídeo del canal un saludo grande el juego oficial es algo de locos madre mía un saludo un saludo un saludo chavales